¿Qué es lo que se espera en las temperaturas? Practicar la determinada hora en horas de la mañana o posterior a la tarde a partir de las 18, no en horas en que va a estar el sol porque hay muchos riesgos de deshidratación, de insolación, inclusive de desmayos. Hay que evitar mucho eso con la hidratación, o sea, son días para mantenerse hidratado permanentemente, no solo cuando uno está en el domicilio, sino cuando uno tiene que salir a hacer actividades fuera de la casa, tomar fundamentalmente agua, y no hablamos de la agua saborizada, hablamos del agua mineral, llevar la botella, mantenerse hidratado, protegerse del sol. La forma preventiva siempre es actuar antes, o sea, no esperar tener sed porque la sed es un síntoma de que ya estamos deshidratándonos, ¿sí? Entonces no esperar a tener sed, lo ideal es hidratarse para que el organismo tenga el agua suficiente para cumplir las funciones fundamentales dentro del organismo y evitar consecuencias. Y esto sobre todo en las personas con patologías crónicas, por ejemplo los diabéticos, los diabéticos son pacientes especiales que tienen que tener mucho cuidado, entonces mantenerse con la medicación que toman habitualmente, no hay que suspender absolutamente nada, pero sí fundamentalmente, en realidad el tema de la hidratación tendría que ser una forma de vida, no esperar estas situaciones de temperatura para recién ingerir mayor consumo de agua, lo ideal es que por lo menos se tome 3 litros de agua diarios.